¡Suscríbete al canal! Les puse a investigar y las impresoras se vayan por cualquier cosa, pero ese es otro video que les puede aparecer el link a lo mejor aquí, ahorita, y ya pueden ir a ver el video y la historia de la impresora. Bueno, ahorita lo que nos atiende y lo que nos ocupa es el tema de la gasolina, entonces, ¡vámonos a la gasolina ya! ¡Yay! Ya llegamos a la gasolinera. Ahora, esta vez recorrimos 257.9 kilómetros, aquí les voy a poner la imagen. Esta semana recorrimos 257.9 kilómetros, ahí está la hora, ahí está la fecha, ahí están los kilómetros, casi nos acabamos la mitad del tanque. Aquí nos indica que estas rayitas están vacías y estas están llenas, entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va, cuánta gasolina consumimos y cuántos kilómetros avanzamos y cuántos kilómetros por litro nos dio. ¡Vámonos! Aquí están los números, los números que no mienten. 11.01 kilómetros por litro subió bastante desde la última vez. La última vez fueron 10.30 kilómetros por litro, ahorita ya va en 11.01. Es el séptimo tanque, aquí está el ticket, ya saben que esta información también está en la cuenta de arroba.compoformulamx en Twitter. Y les agradezco mucho por ver los videos, les agradezco mucho por suscribirse al canal. Ya vamos a llegar a los 250 suscriptores y en cuanto eso pase vamos a regalar 5 bocinas Bluetooth que son de pilas, que son inalámbricas, que son contra agua, que están súper, súper, súper bien. Amigos, muchas gracias y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!